muy buenas noches bueno pues para que abriremos la boca ayer justo cuando hicimos el vídeo dijimos que podíamos romper la resistencia y de momento nos hemos tomado un pequeño descanso la vela diaria de hoy no ha estado mal no es una vela mala martillito lo cual nos puede indicar que puede pasar cualquier cosa el día siguiente porque porque estos martillos cerca de una resistencia pueden indicar que la podemos romper y todo lo contrario de todas formas tampoco es importante ya hemos tenido martillos de este tipo aquí hemos subido y hemos tenido martillo de este tipo aquí y hemos subido y luego hemos tenido algunos martillos por el que he visto por aquí y hemos bajado o sea que es que es importante una figura pues hasta cierto punto exactamente igual que lo pueda ser un script un indicador lo que sea vale entonces bueno de momento que nos indican las cosas vamos a verlo desde mi perspectiva vamos a ver abrimos aquí vamos a no distraernos para papapa 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 bien fijaros yo sigo aquí con mi ahí está correcta con mi línea de tendencia de cuatro horas no hemos llegado todavía apoyarnos vale pam 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 aquí y nos fuimos para arriba pam estamos en fin de semana entonces podemos perderlo eventualmente un poquito vale o irnos para abajo para irnos para abajo tendríamos que perder esta esta otra vale esto es sin fijarnos en los precios probabilidades vale ahora vamos a los precios sabemos que tenemos aquí una zona que ha funcionado como soporte una vez y dos veces hoy ha venido la vuelta a probar y ha ido hacia arriba esto es muy bueno es decir una zona de soporte que la vuelve a testear y salimos hacia arriba es muy bueno de momento tenemos una vela de cuatro horas que acaba de empezar bueno es la primera vela diaria si nos vamos a una hora diríamos hoy que vela más grande pues no de momento es una vela normal fijaros lo que hemos bajado aquí lo que bajó estaba en la reacción que hubo que pasa que ahora hay muchos mercados que ya han cerrado digamos por ejemplo ya lo tenemos cerrado 57.250 57.075 vale entonces bueno evidentemente el mercado en este momento pues se queda un poquito más a los posibles buitres que puedan intentar hacer que podemos volver a ver aquí sin ningún problema en cualquier momento inclusive podemos vamos a poner está por aquí vamos a alargar la que no la hemos alargado vale porque estará la zona aquí tenemos un puntito en los 52.667 aproximadamente bastante interesante pero lo que dije ayer vamos a ver en cuatro lo podemos ver mejor qué pasó aquí hicimos un mínimo otro mínimo y otro mínimo una corrección a b c importante suelo doble suelo línea de tendencia y para arriba en este caso podría pasar podría pasar perfectamente insisto vamos a tirar esto para acá que es donde hicimos este mínimo si no pasamos esta zona podríamos perfectamente venir aquí si perdemos esta línea de tendencia que nos molaría me gustaría subir antes de llegar a esta pero bueno podría pasar y venirnos a hacer aquí exactamente igual que hicimos aquí hicimos un mínimo luego otro y el doble suelo vale podemos venir a hacer un mínimo doble suelo y no para arriba bueno eso sería ya la pera limonera sería espectacular poder hacer eso pero bueno es una de las posibilidades otra de las posibilidades como venimos diciendo estos días es que vengamos aquí llegamos a la línea de tendencia y nos volvamos a ir para arriba o vengamos hasta aquí o como quiera bajar vale da igual esto no como como lo haga a mí no me importa a mí me interesa la plaza un poquito más largo vale y luego puede ser que mañana estemos aquí arriba o sea si mañana si pasamos en cuanto pasemos esta resistencia que si la lo que yo decía ayer vale si toda esta zona hacemos que sea un poquito más larga que hayamos cogido más dinerito en toda esa zona vale porque vuelvo a insistir que alguien me llame loco pero el volumen de esta zona veis no tiene nada que ver con el volumen de esta zona y es lo que no mola es decir si yo consolido lo guay es consolidar con volumen 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 si yo consolido aquí más allá del volumen de la primera caída fijaros este volumen de esta primera caída con el volumen de esta caída y eso que los porcentajes han sido iguales y no tiene nada que ver que el volumen haya bajado vale también puede ser un sinónimo de que no haya oferta es decir hay demanda no hay oferta y o compramos a precios más largos o sea más altos o no compramos pues la gente si no quiere vender el mercado no se mueve y llega un punto en el que no se mueve tanto que al final se tiene que mover hacia el alza porque la gente no vende entonces si la gente si lo que pasa es eso que no hay oferta no hay venta nadie vende baja el volumen cuando se aburra mucho pues tendrá que meter un pepinazo hacia arriba y volverá el volumen a su a su ciclo pues eso es un poquito más más alto porque fijaros el volumen que hemos tocado aquí muy nada o sea muy poquito ha bajado bastante vale evidentemente esto si subamos todos los exchanges bla 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 pero la figura de volumen es muy similar en todos los exchanges vale si nos venimos aquí vemos que aquí hay muchísimo volumen y aquí hay mucho menos volumen aquí hemos bajado bastante entonces claro es diferente es diferente vale bitcoin contra el euro bueno suele tener menos volumen pero el perfil sigue siendo el mismo tenemos más volumen en esta zona que en esta zona y más volumen en toda esta zona de consolidación que en esta zona de consolidación habrá gente que le parezca importante y gente que no el BTC aquí en el CME suele ser bastante fiable el volumen igual fijaros el pedazo de volumen que hay en esta zona y en esta zona hay muchas caídas de volumen mayor y hay menos volumen hay menos chicha entonces puede ser eso que no esté saliendo oferta o puede ser que empiece a dejar de haber más tanto interés o simplemente una semana un poquito de descanso que después de lo que llevamos madre del amor hermoso bueno dicho esto objetivos los primeros objetivos para mí están aproximadamente ya a ver voy a bajarlo un poquito más que si no no llegamos está en la zona 68.000 primero tendremos que ir a la zona de 62 vale aproximadamente vamos a ir poniendo rectángulos que esto esto mola un rectángulo vale más o menos a ver 61.800 ahí primer objetivo hasta los 60 más o menos ahí por poner una zona clara vale es decir subir aquí para hacer una S para irnos hacia la zona de 70 68 yo creo pero bueno vamos a ver porque bueno luego estas líneas de tendencia ya sabemos que son zonas entonces podemos no llegar a tocar quedarnos un poquito y bajar pero yo pienso que el primer objetivo son entre los 61 y los 62.000 euros consolidando por encima zona de 64 y para tirar hasta la línea de tendencia 70 72 75 ya veremos donde donde nos permite parar este es un objetivo claro me da igual que ahora bajemos o no bajemos eso me es indiferente pero si que es el el primer objetivo que podemos que podemos conseguir así que bueno poco más en cuanto a Bitcoin altcoins pues sigue la cosa un poquito un poquito roja un poquito roja no tanto como ayer parece que la cosa empieza a frenarse pero veis muchísimos valores en rojo blancos y muy poquitos en verde entonces dentro de que ni por arriba hay demasiado bueno la tetofón se acaba de empezar el día y que por abajo también ha habido muchas pérdidas parece que empieza la cosa a frenarse un poco si Bitcoin arranca les va a hacer mucha pupa vale si Bitcoin arranca hasta que no consolide una zona por aquí o aquí les va a volver a hacer mucha pupa pero si es un buen momento para coger y fijarnos en altcoins sobre todo altcoins que hayan podido resistir un poquito la la caída por ejemplo vamos a irnos por símbolo me gustó mucho la subida de Zilica veis ya se me ha ido la torta vamos a ponernos en diario vale los latigazos que está metiendo pega el latigazo el Bitcoin pega el latigazo Zilica entonces si Zilica llegase otra vez a esta zona la pusiese aquí un poquito roja vale pues podría ser una buena muy buena zona de compra podemos tener como referencia o bien la línea de 100 o la de 200 como soporte pero bueno esta línea que tengo yo aquí marcada veis que tenemos aquí una resistencia en su día que fue muy fuerte pues ahora nos puede servir de soporte ya veremos pero ahora mismo está disparado habría que tirar un canal pero es una locura porque el mercado en sí es una locura y va a seguir así o sea el mercado está loco bueno estelar por desgracia toda la zona que tenía yo marcada en rojo incluso se fue por debajo ahora está intentando ir hacia arriba pero qué pena qué pena monero igual está en una zona muy baja muy baja pero esto lo hace esto es politiqueo vale para mí toda esta pérdida de monero y todas las monedas que tienen cierto valor por su privacidad es politiqueo pero bueno es lo que hay vale bet teníamos marcadas varias zonas de antiguo fijaros de muy atrás en puntos interesantes vamos a ir llevándonos esto para acá esto en realidad ahí vale tenemos un pico una zona de apoyo y decíamos que si volvió a apoyarse en su día podía ser rebote rebotó luego la perdió con lo cual era resistencia y ya veremos qué pasa pero hay mogollón de oportunidades ahora mismo creo Tron que hay mucha gente que le gusta pero está cago bacalao completamente cago fijaros después de los latigazos vamos a poner esto bien después de los latigazos que metió el mercado está en mínimos históricos quitando el de salida que para mí no vale para nada está muy 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 mal vamos a volver a ver Zilica que la he puesto en automático veamos que el percal es el mismo es decir ahora mismo tenemos aquí una zona de soporte vamos a dibujar un rectangulito aquí de aquí a aquí y si cayendo esta zona sería una zona de compra que es muy probable tal y como está cayendo es muy probable que llegue a esta zona o que llegue aquí un poquito antes y rebote pero vamos más o menos así que bueno paciencia con las altcoins ya sabéis lo que hay mientras bitcoin esté como está no podemos hacer mucho más así que mucha paciencia vamos a ver el día de hoy de momento está empezando un poquito rojo rojillo pero es el principio del día me gustan los sábados y los domingos a la hora de comer sobre las 6 de la tarde o entre las 2 y las 4 digamos más bien para tener un margen mayor parece que son horas en las que se mueve bastante de repente las horas como diciendo te voy a joder la comida y voy a bajar o te la voy a alegrar y voy a subir veremos a ver cómo se mueve el fin de semana estaros atentos a los vídeos del fin de semana porque voy a publicar el del script para que ya empecéis a tenerlo a manejarlo cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer en comentarios así que lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia